Hola, bueno es que te quisiera decir algo, más bien preguntar, espero no te molestes Bueno es que, es que Es que yo quisiera ser tu sombra para que cada segundo pueda estar a tu lado Quisiera ser tu anillo para que así, aunque sea de un dedito, yo siempre te estoy acariciando Quisiera ser tu face para que así, sea tu viso y tú siempre me quieras ver Aquella paleta para que tú siempre me quieras lamer Quisiera ser tus uñas para que así, tú me empieces a morder Yo quiero que tú seas mi abeja y yo tu miel Y es que no necesitas decir palabras para soltar una extraña magia Que me envían arnia, ven, yo seré tu vagabundo y tú serás mi dama Haré todo por ti mi bella amada, como Roma y Julieta nos amaremos Estaremos siempre como una persona y su silueta Te amo, mi dulce niña, corazón de paleta Niña, estar contigo toda mi vida es lo que quiero Me gustaría que el mundo sepa que somos novios Ir por el parque tomados de la mano como dos tórtolos Me gustaría que aparezca mi face que pase de estar soltero a estar casado con usted Me gustaría que en Messenger escribas nuestros nombres, un corazón y al lado de que esté yo Me gustaría ser quien aquel el por el que pienso ser y despertarla con una llamada todos los días al amanecer Me gustaría ser el que amas, aquel a quien diario tú llamas, el porqué de tus sonrisas por las mañanas Me gustaría ser aquel a quien tú extrañas y jugar a que yo soy tu mono y tú eres mi banana Yo tu mono y tú mi banana Me gustaría encontrar una lámpara que salga un genio y pedir mis tres deseos Uno, que te fijes en mi dos, la rosa más bella para regalártela a ti Y tres, que al terminar esa canción tú me des una oportunidad para conquistar tu amor Solo eso te pido, una oportunidad para conquistar tu amor Solo una oportunidad Y es que como fue que todo empezó con una mirada Pasaste de ser mi amiga a ser mi amada Hemos pasado muy lindos y tiernos momentos Y hoy pongo a Dios de testigo de que esto es lo que yo por ti siento Te amo como nunca nadie amado en el universo Te amo tanto que mi corazón ya no puede contenerlo Ya no puede Amo de ti, desde tus locuras hasta tus gestos Desde tu cabello hasta tu cállate menso Quiero mi vida estar contigo Ser tu novio, tu esposo, tu amante y tu amigo Sé que no te ofrezco un castillo No tengo un gran coche, ni uso pantalones finos Pero te ofrezco todo mi cariño Pero yo te ofrezco todo mi cariño Sé que tú me ves como un amigo Y no sé si tú me quieras como yo Pero hoy te digo lo que en realidad siente mi corazón Amiga, hoy para ti son esta línea Sé que es difícil entender Pero de ti yo me enamoré El por qué es tan sencillo Tú eres una chispa y yo un cerillo De allí nació un fuego Que creció como las estrellas del cielo Hoy te digo cuánto te quiero Pero más allá de eso Que te amo Amiga mía ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia?